fíjense amigos de sin mentiras la última jugada que se ha conocido de manera pública entre la federación y china respecto al envío de suministros de gas natural licuado a china una jugada sin precedentes porque le permite a rusia seguir vendiendo prácticamente atorada por todas las más de 10.000 sanciones a un precio todavía asequible y también concomitantemente a china vender a asia y a europa con lo cual están atacando todo lo que son los los envíos que venían de el país de las hamburguesas tres veces más caro ahora a competir con estos cargamentos chinos de gas natural licuado que son más barato para europa con márgenes de ganancias cuál es la jugada la jugada según ha dicho bloomberg que han hecho seguimiento a todos estos envíos de gas natural licuado es que prácticamente la federación le está vendiendo el gas a china a la mitad del precio de lo que marca el mercado spot con lo cual han utilizado fíjense para esto han utilizado han utilizado la una terminal que tenían en en cómo se llama esta terminal saca lian 2 saca lian lmg que anteriormente se le despachaba a corea del sur y a japón pero como estos dos países están metidos con el abuelo y con von der leyen dejaron de comprar y a ellos lo sacaron del juego ahora desde saca lian 2 se está enviando esos cargamentos repetimos a mitad de precio del mercado spot a china china agarra ese cargamento saca su margen de ganancia lo recoloca en europa a precios competitivos mejores que los del abuelo y deja el abuelo de lado que ellos estaban colocando su gas natural licuado era una de sus fuentes importantes que estaban haciendo grandes ganancias pero ahora con estos cargamentos pues europa se ha permitido llenar sus tanques de almacenamiento para hacer frente al invierno que ya está muy cerca estamos hablando de la planta de exportación saca lian 2 en el lejano oriente de rusia que ha vendido varios envíos a china para su entrega hasta diciembre casi la mitad del precio spot en una licitación que fue reciente ha dicho bloomberg que según los ha obtenido información privilegiada de acuerdo a comerciantes con conocimiento ha dicho la ha dicho bloomberg ahora fíjate que este suministro ruso que se está abriendo a nuevos mercados se está reorganizando están reorganizando sus flujos comerciales y no han tenido problemas muchos de es en esa reorganización como india como china como turquía y otros países que no dicen su nombre no han tenido problemas en aceptar esos cargamentos rusos porque realmente son muy apetitosos muy apetecibles para efectivamente luego sacar ellos sus márgenes de ganancia parece que china está recibiendo bastante cargamento de gnl con grandes descuentos intercambiando suministros alternativos que luego van a ser redirigidos a europa a precios más más altos así que es una jugada importantísima dentro de las tantos que están dentro de las tantas que estamos viendo en los últimos días en este cambio en esta reorganización que está dando el mundo pasos acelerados hacia hacerle frente a la hegemonía sancionatoria y chantajista de parte de occidente vamos a ver cómo esto sigue evolucionando espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima